¡A la mierda! ¡900 puntos! Kevin 1 ¡Eh! ¡Kevin 11! ¿Kevin 11? Sí ¿Dawn? ¿Es en Cartoon Network? Ah, ese es el de Ben 10 Ah, claro, pero el tipo de... ¿What? ¿Me caí, viste? Sí, es una subida El tipo de cabello negro que se vuelve un alien Claro El que jala los elementos El que le destroza el papo a Gwen después de grandes ¿Era el novio de Gwen? Sí Sí, por eso, Gwen Para la serie de Alien Force era el novio de Gwen Ah... Sí, yo no la vi apenas, ¿eh? Estuvo bien De ahí cuando se volvió a reanimar la serie O sea, me refiero a que cambiaron el estilo de animación Horrible, o sea, el estilo de animación era feo de por sí, ¿no? O sea, cuando era un chiquito, cuando era un niñito Lo volvieron a ser niño y la cagaron totalmente La cagaron totalmente Mataron a la franquista El original estaba bien El diseño del segundo, cuando ya era más joven Cuando era este, ya más este... Ah, me aprecio, estaba bien Sí, hasta ahí estaba bueno Las tres primeras Lo que me gustó fue el rediseño de Vilgax Que lo hicieron, no sé, un poco más caricaturesco, pero no sé El que tiene ojos verdes O sea, sí, pero es que el de Alien Force comparado con el de... Bueno, el de toda la vida, el de la primera temporada Es muy distinto, o sea, el de la primera temporada se ve más... Más perronzados Ya, cocina a causa, ¿eh? O es que fue Pero dale, pero Esa es, no está cargando 460 460, ¿eh? Ahora en una disco Acelerar, ah bueno Es el nitro Eso, ah, con alt? Alt, sí, con alt lo haces Claro Ah, chucha Este es donde estábamos, ¿no? ¿Qué haces el tuto? Ah... 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 Arroz, arroz, arroz Sí, arroz Arroz está a la izquierda ¡Dosel! A ver Esto, ¿qué haces? Esto, ¿qué haces? Esto es el extintor, ¿por qué estás con el extintor? Decía que era un camarón por algún arroz Lo puse encima de la... El paco así A ver, tú lo dejaste aquí Córtalo, esto que lo cortes A ver, el plato ¿Ahí está ese arroz? Sí Ponle... Cosas Ah, ah Ahí está, un plato Puta madre, estás a ver el extintor de mierda ya Puta madre... ¡Aaah! Puta madre ¡Aaah! Un robo de la corretta Un robo de la corretta Eh... ¿Qué necesitamos? Ah, fin Le cortamos pescado Le cortó un pescadito... ¡Aaah! ¿Por qué me voy por este lado? ¿Por qué me voy por ahí arriba? ¿Por qué me voy por este lado? ¿Por qué estamos que usamos el mismo lado? Para el aire, para venir Como unos pendejos ¡No, el robo! ¡No, el robo! ¡No, el robo! ¡No, déjalo acá! ¡No, la caja lo puso ahí! ¡No, la caja lo puso ahí! ¡No, puede fundarlo encima! ¡No, la caja lo puso en el plato! ¡No, no, ahí no! Ahí va el arroz, ahí va el alga Pon alga Pocar más pescado Mientras menos... Mientras más tiempo demoramos menos plátano No... ¡Oye, lo danse, huevo! ¡What the fuck! ¡Sí, te dije! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame! ¡Dame! Creo que él se puede poner en el aire ¡Aaah! Le falta... ¡Arroz! ¡Arroz, arroz, arroz, arroz! ¿Plato? ¡Dale el sol! Vamos a los flotos Es peo, huevo Los flotos también se lavan, carajo Uy, 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 uy Se lavan, la puta madre La lavan, la lavan La puta madre Vengo donde pueden las cobajas Arroz, arroz ¿Está acá? ¡Plato, plato, 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 plato! ¡Arroz a ese! ¡Ese de ahí! ¡Ese de ahí! ¡El que está al lado! ¡No! Ponlo, 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 ponlo No, ya se nos fue Ponle aquí, ponle aquí ¿Se fue en serio? Igual, prepáralo, prepáralo No, what the fuck Ponlo, 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 ponlo ¿Dónde fue? ¡Ya, ya, ya! ¡Mételo, mételo, mételo, mételo! ¡No! ¡Dónde vas! ¡Mételo ahí! ¡Mételo ahí! ¿Qué hago, no? ¡No! ¡Mételo ahí! ¡Mételo! ¡Lazo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Qué feo! ¡No! ¡Se va a romper! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¿Cuánto pedían? ¡Déjalo ahí! ¡Bueno! Puta, está bien tranca, bolom Plata no ha conseguido... ¡No! ¡60 puntos, huevón! ¡A la mierda! ¡Mierda! ¿Consigamos fácil el 400? Mmm... ¿Otra? ¿Otra vez o otro nivel? Otra vez, otra vez, sí Está bien complicado, bolom Ah, se puede, se puede ¿Sabes cuál es el problema? El hecho de no lograr los platos en ese nivel Sí No, no, no nos olvidamos, sí Let's gooo Niño, Tokio Baby, come back A ver... A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde vienen los platos? A ver el arroz, a ver el arroz A ver el arroz, a ver el arroz geo Arroz, 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 arroz Pepep Saca abuela Voy a por los platos Dale, dale A ver, pinche juego Eh, voy a poner esto aquí ¿Qué falta ahí, eh? Ahí hay un plato atrás ¡Uy, uy! ¡Vamos a cavar a eles! ¡Close! ¡Thank you! ¡What! ¡Mierda! ¡Ay! Hay dos pescados ahí El tarros Platos, platos, platos fijando ¡Mierda! Hay uno en el lavaplatos Hay dos en el lavaplatos Saca eso, saca eso, saca eso ¡Qué juego! Hay uno abajo, hay uno atrás, hay uno atrás, hay uno atrás, hay uno atrás Bueno, el primero se va Y llegamos Pica, 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 pica la huevada esa Vale, vale, un galga, un galga Voy, 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 voy Pelo, dale, dale ¡Pelo, polo, polo, polo! ¡Pelo, polo! ¡Pero polo viene! ¡Pero tú te metes! Uy, shhh Y aquí yo pensaba entregarlo y... ¡No! Jajaja Allí ya lo tenemos, solo me voy a tener que perder puntos, sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Puta mamá! ¡Ay, te lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré! Listo. Saca ese día, abuela. Falta... Falta, 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 falta un punto. Ah, espérate, espérate, falta esto. Falta esto. ¡No! Lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré. ¡No! Bueno, igual llegamos al tiempo, igual llegamos al tiempo. Pero un punto extra. Eh, pita. Por lo menos nos equivocamos. Casi se nos va uno.